... Creo que todo salió de acuerdo a lo previsto, excelentemente bien, a pesar que el tiempo no acompañó, pero bueno, una gran cantidad de gente, toda la gente de la universidad se ha comprometido con esto, en este gran esfuerzo y que fundamentalmente con esto es un mensaje hacia la sociedad. Nosotros no solamente trabajamos en la parte educativa, sino también en la relación nuestra con la sociedad y es bueno incentivar la práctica del deporte que hace también a la salud. Porque nosotros sostenemos que el deporte es una forma de mejorar nuestra calidad de vida y también queremos, como siempre decimos en la universidad, integrar a la comunidad fundamentalmente. Esta es una universidad que está integrada a la comunidad. Creo que así deben ser en todas las universidades y bueno, estamos dando siempre señales de esto, de la voluntad que tenemos la comunidad universitaria y estar integrada profundamente con la comunidad que nos rodea. Bueno, arrancamos desde muy tempranito, a las 6 de la mañana, vinimos con toda la gente de la organización para implementar todos los medios que sean necesarios a medida que iba llegando la gente. La gente fue llegando muy entusiasta, el clima no nos acompañó a esta vuelta, pero sin embargo, la realidad que vino muchísima gente, salió bastante linda y bueno, la realidad que estamos muy contentos por este momento que vivimos vinculando a la universidad con la comunidad. La tercera edición tuvo la particularidad, por sobre todas las cosas, aparte de ser libre y gratuita, de ser solidaria. Creo que eso es un carácter distintivo que tuvo esta carrera para poder donar todos los alimentos a los comedores y merenderos de La Matanza, que sabemos que están con muchas necesidades hoy. Y lo otro fuerte que tenemos como propósito y como objetivo como universidad es vincularnos con la comunidad, estar atentos a la demanda y trazar un puente para que vean que la universidad es accesible y todos tenemos la oportunidad de formarnos como académicos, como profesionales y como personas.